Volveré Volveré Recoge ya las lágrimas Por favor ¿Cómo podré vivir Un año más aquí sin ti? La carta dice espérame El tiempo pasa y yo Un año más aquí sin ti ¿Qué será? ¿Cómo podré vivir Un año más aquí sin ti? Eres Eres vida mía Y cuanta nostalgia Por tu amor Volveré 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 Yo quiero recordarte amor Pero te quiero amar Un año que no veo más Tu mirar ¿Cómo podré vivir? Yo sola aquí sin ti La carta dice espérame La carta dice espérame El tiempo pasa ya Un año dice yo mi amor Que vendrá Que vendrá ¿Cómo podré vivir Un año más aquí sin ti? Un año más aquí sin ti? Eres 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 vida mía Y cuanta nostalgia Y cuanta nostalgia Por tu amor Por tu amor Volveré Volveré Volverás Así Así Eres 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 vida mía Y cuanta nostalgia Y cuanta nostalgia Y cuanta nostalgia Y cuanta nostalgia Por tu amor Eres 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 vida mía Y cuanta nostalgia Por tu amor, volveré, volveré Pachate